La Escuela de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello se destaca por formar a profesionales altamente capacitados para mejorar la salud integral de las personas en las complicaciones que comprometen el aparato locomotor, nervioso y cardiorrespiratorio. La Escuela de Kinesiología forma a kinesiólogos como profesionales con vocación de servicio que estudian e intervienen en la funcionalidad de las personas a lo largo de todo su ciclo vital. Con una fuerte formación en la traumatología, especialmente en la terapia manual ortopédica, nuestra escuela se preocupa no solo de la rehabilitación, estructura y funcionalidad del ser humano, sino que también de su recuperación social e individual. Tiene una fuerte vocación de servicio y de entrega hacia quienes demandan de su ayuda, no solamente en los aspectos que tienen que ver con lo físico, sino también en la relación con los pacientes que ellos atienden, se involucran mucho con sus pacientes. Una infraestructura de primer nivel, equipada con tecnología de punta y un cuerpo académico especializado, con magíster y doctorados en el área de la kinesiología, permiten a los estudiantes obtener todas las herramientas necesarias para enfrentar los diferentes escenarios que exige la profesión. He encontrado buenos compañeros acá, increíble calidad humana, muy buena calidad de profesores. A diferencia de lo que me esperaba, que fuera un poco más disparejo, me he encontrado con una calidad de profesores muy buena en cuanto a calidad y a calidad humana. Con sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción, la escuela de kinesiología cuenta con más de 50 campos clínicos, tanto en el sector privado como público, lo que permite que desde primer año los alumnos conozcan en terreno las diferentes realidades que tendrán que afrontar. El alumno logre todas las competencias que son necesarias para el desarrollo de esta carrera, pero las logre en terreno, las logre con realidades. Realidades no solamente comunitarias y sociales, sino que también realidades al tratar con pacientes reales y no solamente, digamos, en salas de clase, en aulas. Además, después del cuarto año, nuestros alumnos tienen la opción de realizar un magíster de forma paralela al internado clínico, el cual culmina en sexto año. Creo que es una buena carrera comparándola con otra donde sea. La Andrés Bello les ofrece a los estudiantes de kinesiología la posibilidad de obtener una doble titulación en la Universidad Europea de Madrid, además, por supuesto, de egresar de la universidad privada más grande del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!